Serena Williams demostró hoy por qué es la auténtica número uno del mundo tras vencer a la rusa María Charapova segunda del ranking en la final de Miami. Charapova inició el primer set con fuertes derechas que incomodaron constantemente a la menor de las Williams. El quiebre definitivo llegó en el décimo juego para que la rusa ganara 6 a 4. En el segundo set se mantuvo la igualdad en golpes y calidad solo hasta el octavo juego, donde Williams logró el quiebre para adjudicarse el set 6 a 3 y llevar el partido a un tercero. De ahí todo en adelante fue para Serena que acabó ganando el título con un set perfecto, 6 a 0. De esta forma Charapova perdió su quinta final en Miami y Williams hace historia ganando el sexto título en Key Biscayne y el segundo del año. Serena hoy más que nunca la mejor del planeta.